¿Quién? ¿Tú? ¿Tú te lo sabes? Si no te lo sabes te van a escuchar, ¿vale? ¿Quién se trepa? ¿Quién es el de? Tú, tú, ¿vale? A ese, ¿quién es el chamanito ese? ¿Tú no fuiste el que acabaste de trañar, verdad? No, 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 el de, el de atrás, el de atrás, el de ese, el traquito sin gorra, el traquito sin gorra. Él dice que se la sabe. Esta es la mala mía. Yo tengo una prepara en la próxima. Tengo un plan de show con el pueblo que se joda, dale. Vamos para encima, mi hermano. Mira, hay un micrófono para ope. Mira, ¿qué es lo que es? ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué es lo que es? Mira, tú no vas a cantar mi parte. Tú vas a cantar la parte de mi pana. Ok. Sí. No solo diga al público. Entonces, en los coros, voy a poner el micrófono al público para que ellos lo canten, ¿está bien? Dile ahí, por el mundo. ¡Oh! ¡Do it! ¡Do it! ¡Eh! 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 ¡Para que me sois que los que me... ¡Esta era bien! ¡Corto churichurichurichuriflar! ¡A toda boca que le es más de todo! ¡Oh, raraí! ¡Oh, raraí! ¡Oh, raraí que tú servís más! ¡Oh, raraí! ¡Oh, raraí! ¡Oh, raraí! ¡Oh, raraí que tú servís más! ¡Oh, raraí! ¡Oh, raraí! ¡Oh, raraí que tú seas tú! ¡Me gusta como pentuaya! ¡Tu abaya! ¡Si tú vas para allá! ¡Uva! ¡Maria de debia mirar el don... ¡Achiclante mi abuelo encima! ¡цен garantizar! ¡Esta gran análisis cura! ¡No eres pura! ¡Sangre! ¡Sangre pura! ¡Entre dios del rifato! ¡Tienes que tritan sin unos sus hueات! ¡¿outer escuchas! ¡En la hijasi en mi levantarse! ¡Oj, raraí que tú Zalala! ¡En la villa como pecto del Mural de Burra接下來! Yo voy a el hord con tres manos del salto Haciendo otro bajo y metido un malato En el campo y todo creo que es el espanto El espalda es un lugar unico de un buen El de los manos mandó uno Pero usa ahora, no es porque la glida de la boca No tengo que cambiar pero no quiero que hasta shocking Yo pongo el maíz pero me encanta la tuya Si se muere que no te lo puedo Se lima la pichadera Con un chuli chuli chunca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!